¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al presidente? Presidente Llamale, pregúntale si te deja comer más de un chocolate Para mí es un chocolate solo que puedes comer, no dos Pero bueno, el presidente decide, pregúntale ¿Está ahí el presidente? ¡Presidente! 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 ¡Hola, presidente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Presidente! Pregúntale si puedes comer más de un chocolate o es un solo chocolate Es un solo chocolate, no Ah, ¿es uno solo entonces? Es solo de esta pastilla ¿Una sola pastilla te dejó? Una sola de esta pastilla Es una pastilla por día, ¿viste? Si el presidente te autoriza, te damos otra ¿Qué te dijo? ¡Otra! Ok ¡Fruta! ¡Chau, decíle! ¡Chau, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Se cortó! ¿Qué pasó? ¿Está ahí todavía el presidente? ¡El Omar! ¡Ah, está Omar ahora! ¿La abuela? ¡Mándale un beso! ¡Hola, presidente! ¡Oh, otra vez el presidente! ¡Mirá! ¡Hola, presidente! ¿Qué te dijo? ¡Más tapatillas! ¡Ah, querés tomar otra pastilla más! Decirle que papá te dijo que es una por día nada más ¡Una por día! ¡Chau! ¡Chau, presidente! ¡Chau, presidente! ¡Chau, presidente! ¡Chau, presidente!